Te voy a decir una cosa Lo siento, me vuelves loco No puedo más aguantar Esos celos que valen tan poco Lo siento, te voy a decir una cosa Estoy cansado de luchar contra esa inominia Tú no haces más que Apuntar cosas que no son Sacar cosas que no existen Es una sin razón Te voy a decir una cosa Yo te quiero con locura pero No aguanto más esos celos No tienes nada que temer Tú sabes muy bien Que yo te amo desde los pies hasta el pelo Te voy a decir una cosa Estoy cansado de demostrarte Que soy un amor sincero Y que solamente yo Lo único que hago es que te quiero Pero tú con tus celos no estropeas todo Pero tú con tu imaginación oscura Lo oscureces todo Te voy a decir una cosa Estoy cansado de luchar contra esa inominia Tú no haces más que Apuntar cosas que no son Sacar cosas que no existen Es una sin razón Te voy a decir una cosa Yo te quiero con locura pero No aguanto más esos celos No tienes nada que temer Tú sabes muy bien Que yo te amo desde los pies hasta el pelo Te voy a decir una cosa Estoy cansado de demostrarte Que soy un amor sincero Y que solamente yo Lo único que hago Lo único que hago es que te quiero Pero tú con tus celos no estropeas todo Pero tú con tu imaginación oscura Lo oscureces todo No puede ser No podemos seguir así Si sigues con esos celos Yo me iré muy lejos Muy lejos Muy lejos De ti Y ya Yo me iré muy lejos Te voy a decir una cosa Gracias por ver el video.